Cuando se hizo el primer día del patrimonio, hace algunos meses atrás, tuvimos una enorme concurrencia de gente. Y todos nos planteaban la necesidad de que estas iniciativas fueran más seguidas. Así que me parece que el gobierno abra todas las instituciones públicas y permita a la gente convivir con estos edificios patrimoniales, conocer los ministerios, conocer lo que se hace en los ministerios, es maravilloso. Hoy miro hacia atrás, veo nacer la libertad, que con su llama... Y ahora celebramos aquí en La Moneda el inicio de otra tarde, porque están con nosotros todos los ministros que les quiero comentar una nueva tarea. Una nueva tarea que se llama la litácora de Filsen Verano. Quiero que junto a sus subsecretarios se desplieguen por todo Chile, a lo largo y a lo largo de nuestro país. Y que puedan traernos la vida, la historia de esos 200 chilenos y chilenos para poder construir una litácora que vamos a dejar como un legado de cómo vivían, soñaban y cómo sentían los chilenos en este año 2010 en que celebramos el Bicentenario. Quiero convocar a todos mis compatriotas, a todos y cada uno de mis compatriotas. Porque la verdad es que lo mejor de Chile está todavía por delante y lo vamos a construir juntos. Así que yo los invito a gritar ¡Viva Chile! Fueron tantos los que construyeron esta tierra, los que abrieron un camino al mañana. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!